Y el día de hoy tenemos por acá en la línea telefónica, le vamos a, ok, bueno, ahí nos estamos ya contactando porque vamos a echar una platicada con un tema bien importante. Natalie, la canción de Soy Tu Amiga, de Ana, de Imuriz, amiga de Anita, de Magdalena, muchos saluditos, un abrazote, ponme la canción, perfecto. Natalie, buenos días, saludos aquí desde la 5 de mayo, Jimmy Félix, ya que, ya quedó, ánimo. ¡Au! ¡Saludos, mi querido Jimmy! Ahí le mandamos el abrazo al Jimmy Félix, que ahí nos está escuchando en la colonia 5 de mayo. ¿En dónde más están pendientes? ¿En dónde más? ¿En qué colores nos están sintonizando? Vamos a ver, vamos a invitarlos para que nos echen el grito 6628 472364. Y bueno, tenemos en la línea telefónica, hoy vamos a platicar con la consejera, la maestra Linda Calderón Montaño, quien preside la comisión de debates, algo bien importante, porque hay un programa en el cual quieren invitarnos a todos nosotros a que participemos con preguntas en los debates entre candidatos, a través de tu voz en el debate. Preguntarle a los y a las candidatas lo que tú quieras. Así que bueno, vamos a platicar de este programa. Le damos la bienvenida. ¡Buenos días, maestra Linda! Hola, muy buenos días, Nathalie. Me da mucho gusto el espacio y poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¡No, hombre! ¡Al contrario! A nosotros nos encanta poder estar en contacto y sobre todo con un tema muy importante para hacerle la invitación a que nos estén escuchando a que hagan sus preguntas para los candidatos y las candidatas, ¿verdad? Así es, Nathalie. Te comento que el instituto tiene que realizar ocho debates, dos son para los cargos de gubernatura, y seis son para los municipios con población mayor de cien mil habitantes. Estos son Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Nogales, Cajeme y Hermosillo. El más próximo es el de gubernatura el veintisiete de abril. El segundo de gubernatura sería el dieciocho de mayo y los municipios están del once al dieciséis de mayo, en el orden que te los mencioné ahorita. Y como ya bien decías, en estos debates, por primera vez estamos incluyendo una figura de participación ciudadana. Los debates es un ejercicio que es dirigido a toda la ciudadanía, y en este proceso electoral consideramos importante que la ciudadanía se involucrara directamente. Entonces, las preguntas que se le hagan a los debatientes el día del debate van a ser preguntas que hayan sido elaboradas directamente por la ciudadanía. ¿Y cómo se hace esto? Pues en la página del instituto, www.iesonora.org.mx, diagonal, debates dos mil veintiuno, se habilitó una plataforma en la que la ciudadanía puede ingresar y ahí elegir el tema de cada uno de los debates, que hay temas de salud, economía, seguridad pública, servicios públicos, educación, son varios temas, son cuatro temas por cada debate, y pueden elaborar su pregunta respecto a cada uno de esos temas. Pueden enviar preguntas para cualquier tipo de debate y las preguntas que deseen. Todas las personas mayores de dieciocho años es importante porque de esta forma estarían teniendo un voto más informado, en el debate se estaría teniendo las inquietudes reales de la ciudadanía. Entonces queremos que justamente eso, que se atiendan esas inquietudes para que cuenten con un voto informado el día seis de junio. Perfecto. A partir de los dieciocho años, sin límite de edad. Sin límite de edad. Ok. ¿Cómo podemos nosotros hacer nuestras preguntas? ¿Cómo te comento? ¿Entramos a la página y ya? Entran a la página y ahí seleccionan sexo, ponen el tipo de debate que quieren, sea gubernatura o el de presidencia municipal, Paraguay, Más, Navojoa, San Eurio, Colorado, Nogales, Cajeme o Hermosillo. Y entonces ahí se habilitan los temas que corresponden a cada uno de estos debates. Entonces, eligen el tema y elaboran la pregunta que es de hasta trescientos caracteres. Pueden poner su nombre, es opcional, no es obligatorio poner el nombre. Y si lo ponen, también está una opción para ver si se menciona o no su nombre el día del debate. Es decir, Nathalie hizo esta pregunta en el tema de salud. Ahora, otra cosa, es importante, las preguntas son genéricas, no son particularmente dirigidas a un candidato, son genéricas para todos, no deben de llevar alusiones personales ni ninguna agresión, para eso se estarían descalificando ese tipo de preguntas. Ok. Las preguntas, aquí se integró un grupo de trabajo técnico con personal del instituto que las va a estar sistematizando y seleccionando. Y estas preguntas van a elaborar una criba y de esta criba se van a sortear y la pregunta que salga sorteada se le va a entregar a la moderadora o el moderador el día del debate y va a ser la que lea en ese momento. Perfecto. ¿Nos puede decir nuevamente la página para poder entrar? Claro que sí, www.iesonora.org.mx, debates 2021, en números dos cero dos uno. Algo bien importante para quienes nos estén escuchando, que participen, porque en verdad, en verdad le están dando la voz, le están dando tu voz en el debate. Van a escuchar tus preguntas, ustedes que nos están sintonizando ahorita, esa pregunta que tú hiciste, pues bueno, seguramente si pasa por todo este proceso, pues puede ser que sea esa pregunta que le hagan a los y a las candidatas el día del debate. Entonces hay que participar con ese tema importante, esa pregunta que tú tienes, a lo mejor algo te inquieta, algo tú quieres preguntar, y creo que es el momento para poder hacerlo. Así es, muchas veces tenemos dudas de qué van a hacer los políticos, los candidatos, una vez que asuman el cargo, siempre tenemos muchas inquietudes, y es una oportunidad para resolver nuestras dudas, ¿no? Esa es una gran oportunidad que tenemos de participar, y tú que tienes pues tanto auditorio, me gustaría mucho que todos se animaran a enviar su pregunta. Claro, queremos invitarlos de verdad, quienes ahorita nos están escuchando, así como nos dice la maestra Linda Calderón Montaño, nos tenemos parientes, maestra, a lo mejor y sí, ¿verdad? A lo mejor. Que bueno, está en la comisión del debate con el tema para invitar a todos los ciudadanos a que hagamos esas preguntas, y algo importante, que participemos, que lo hagamos, que ahorita desde ya vayamos pensando en esa pregunta, o a lo mejor ya la generaron, ¿eh? Ahorita que escuchamos, yo les digo a ustedes, ¿qué pregunta le harías a los candidatos y a las candidatas? ¿Cuál sería tu pregunta? Mándala porque ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Así es, ya está abierta la plataforma desde el 29 de marzo, va a continuar abierta, se va a hacer un primer corte previo al debate el 27 de abril, sin embargo la plataforma sigue abierta para seguir recibiendo preguntas para los siguientes debates. Perfecto, pues bueno, ya lo escucharon, hay que entrar a esta plataforma, hay que hacer las preguntas, y bueno, sería bueno también hacer como un ejercicio que lo puedas hacer con tu familia, a lo mejor hay un lugar donde tú estás, en tu área de trabajo, entre todos decir, oye, ¿sabes qué? Entremos y preguntemos tal cosa, digo, hacerlo, el comentar, ¿verdad? El comentarlo de pronto, y decir, ¿saben qué? Nos vamos a ir por esta pregunta. Digo, que todos participen. Así es, que todos participen, y además de participar, que también sigan la transmisión de los debates, que los veamos, para todos poder salir a votar el próximo 6 de junio. Perfecto. Maestra, pues no sé si se nos escapa algo. Nada, nomás que se escuche tu voz en el debate. Eso, perfecto, mande sus preguntas, para que efectivamente tu voz sea la que se escuche ahí en el debate. Le agradezco mucho a la maestra Linda Calderón Montaño, que preside la comisión de debates, y bueno, pues a mandar sus preguntas. Maestra, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio, Natalie, un gusto saludarte. Al contrario, muchísimas gracias. A usted, un abrazote. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Vamos a participar, vamos a mandar las preguntas. Es importante que lo hagamos.